www.peapa.rtv.es o nuestro teléfono gratuito 900-137-137 y va a ir a eso, al perfil de los atacantes, de las personas que participan en una agresión grupal hay un perfil y alcanse sus dos últimos movimientos andante en vez de sacar el bocadillo o la mara con tomate, que es lo que están haciendo hoy y algunos respondían que no